Muy buenos días a los estudiantes de quinto de primaria, bienvenidos una vez más a las clases de matemática, espero que hayan descansado lo suficiente, que hayan estado atentos a las clases de sus demás profesores, como en la de ahorita, que vamos a estudiar matemática, ¿verdad que sí? En este momento chicos, vamos a hacer la continuación de la clase pasada, que estuvo en la página 208, recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de los números enteros, ¿verdad que sí? Ya les he hablado de las definiciones, de números enteros, les he hablado de algunos tics, les he dado ejercicios, es importante por esto que nosotros todos estemos preparados y en clase continuamente, no podemos faltar mucho a clase, si usted falta por alguna razón médica se va a entender, Pero si es porque de pronto se queda dormido o algo, eso no puede pasar, porque si no, llegaría un poco perdido a la clase, ¿ok? Yo le voy a aconsejar a todas las personas que están en este lugar, que sigan almacenando información, que sigan estudiando y aprendiendo lo que, bueno, en estos momentos el profesor les está dando y continúen como lo están haciendo, porque lo estamos haciendo bastante bien, hemos estudiado, he visto personas participando, Le agradezco a aquellas personas que siempre están atentas y participando en la clase, es muy importante, ¿ok? También les quiero recordar que primeramente en la clase del día de hoy vamos a copiar después que el profesor explique, es muy importante prestar atención, porque si el profesor después le pregunta, ¿cómo lo hice? Y usted no responde, quiere decir que no entendió, por esa razón es muy importante primero prestar atención y al final copiar, porque el profesor siempre nos va a dar chance para esto, ¿ok? Muy bien, entonces como ya ustedes saben chicos, vamos entonces a trabajar con lo pendiente de la clase pasada. Nos quedamos en la página 108, como lo pueden observar en su monitor, ¿ok? Y bueno, a partir de ahí vamos a iniciar. Tenemos acá, a manera recordatoria, que hemos trabajado con números enteros, hemos establecido información en la recta numérica, hemos ordenado de mayor a menor, que también se puede hacer de menor a mayor, recordándoles que el número menor que puede estar al lado del cero, en los números positivos, es el 1. Y mientras más va creciendo, mayor va a ser el número. Y en las partes del número negativo, el mayor va a ser el primerito que está al lado del cero, ¿verdad que sí? Por eso es muy importante que recordemos las definiciones. Como por ejemplo, lo que está en la pregunta 6, que a veces me dicen, profesor, pero 243 es un número más grande que 102. ¿Y por qué usted dice que 102 es mayor que 243? En la parte negativa, se lo acabo de decir, mencionar, a manera de recordar, que si nosotros tenemos la recta numérica, y acá está el cero, el número menor que usted va a encontrar, si yo tengo menos 1, menos 1 es mayor que menos 5, ¿verdad que sí? Si yo te transfiero dos deudas, te transfiero mi deuda de menos 1, y te transfiero una deuda de menos 5, ¿cuál pagarías primero? La de menos 1, porque me debes 1 solo, ¿verdad que sí? Pero si te transfiero la deuda de menos 5, ahí sí vas a deber más, son 5. Entonces quiere decir que cuando vayamos a ver la parte negativa menor, esa va a ser la parte mayor. Todo lo contrario del otro lado, ¿ok? En este caso, si nosotros nos damos cuenta, tenemos X mayor que menos 5, y X mayor menor que menos 3. Y me dicen que encuentre un conjunto que ocupe, ¿ok? Esta información que está acá. Ahora, profesor, ¿cómo así? El conjunto solución, sí. Si me están diciendo los X menores, menores que menos 5, ¿cuáles son los X? Perdón, mayores. Los X mayores que menos 5, mayor que menos 5 es menos 4, mayor que menos 5 es menos 3, mayor que menos 5 es menos 2, mayor que menos 5 es menos 1, ¿ok? Y los menores que 3, los menores que 3 son el 2, el 1 y el 0. Quiero que siempre recuerde esto, ¿ok? El profesor está repasando para que usted siempre se acuerde de la información. Y bueno, con los valores absolutos, ya también hablé de las propiedades, de cómo trabajar. Positivo o negativo, el valor absoluto siempre te va a dar positivo, de acuerdo a la propiedad que ya les he mostrado. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vámonos al ejercicio 9. Me mandan a calcular el valor de T. Para yo saber el valor de T, lo primero que tengo que tener en cuenta es los valores absolutos de cada uno de los números que están ahí. Por esa razón se aprendió lo que está allá arriba, para que usted en este momento pueda hacer, perdón, lo que está en el ejercicio de abajo. ¿Se dan cuenta? Lo importante de no faltar a clase, lo importantísimo. ¿Ok? Un momentico chicos, tomar un poco de agua. Lo importantísimo que esto resulta. Muy bien, entonces vamos a ver qué sucede con la letra T. Si yo les empiezo a preguntar, para hacer el ejercicio un poco más directo desde acá arriba, yo quiero que usted me diga, ¿qué va a quedar en el numerador? Numerador, parte de arriba. Denominador, parte de abajo. ¿A qué equivale el valor absoluto de 14? ¿De más 14? Claro, a 14, ¿verdad que sí? Muy bien. Por su propiedad. Luego viene un signo negativo, que está afuera, es este que está acá. Y ahora el valor absoluto de menos 9, ¿cuánto será? 9 positivo. Muy bien, lo podemos colocar así mismo. Luego viene un signo más, ese signo se va a colocar, porque es el signo de la operación. ¿Ok? Y tengo el valor absoluto de 21, ¿qué es? 21. Ahí está chicos, ¿se da cuenta? De esa forma empieza a agarrar color mi ejercicio, porque ya nosotros, previo a este ejercicio, hemos aplicado las propiedades y también hemos hecho ejercicios que me demuestran que esto que estamos haciendo es totalmente cierto. Número 1 en el denominador sería el valor absoluto de menos 34, que sería 34 positivo, porque ya sabemos que por propiedad él sale positivo. Luego el menos de la operación, valor absoluto de 24 es 24, más de la operación, ¿verdad que sí? El valor absoluto de menos 3, ¿qué es? 3. Y ahí está, entonces el valor de T se resume en una fracción. Tengo 21, o bueno, si lo quieren restar de las maneras también puede ser. Tengo 14, ¿ok? Y me quitan 9, ¿eso sería cuánto? 5, ¿verdad? 14 y me quitan 9, 5. 5 positivo más 21, ¿verdad? Eso me quedó en el numerador. Profesor, pero yo no lo entendí. Suma los dos positivos. Tienes 14 más 21, sería 35. Y te quitan 9, sería 26. De cualquier forma que los veas, será lo mismo, ¿ok? Luego tengo acá, fíjese, 34 y me quitan 24, me quedan 10 más 3, 13 en el denominador. Y cuando yo voy a hacer la división, T va a ser igual a 26 entre 13, ¿cuánto será? 2, ¿verdad que sí? Porque 2 por 13, 26. Y ahí está, el valor de T es 2. Y les pregunto, ¿fue difícil hacer ese ejercicio? Para nada, ¿verdad? Fue muy sencillo. Siempre y cuando usted tenga en cuenta todas las definiciones que el profesor les ha dado, tenga en cuenta los TICs y las propiedades, no va a tener problema. Eso va a ser muy sencillo para ustedes, ¿ok? De verdad que lo estamos haciendo muy bien. Así que bueno, seguimos avanzando. ¿Sí, dígame? Las clases se copian después, Flavio, por favor. Tiene que estar atento a lo que el profesor está diciendo. Si no, no vas a aprender, Flavio. Yo lo dije hace un rato. Primero preste atención y al final copiamos. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, ¿verdad? Hay que estar atentos a la voz del profesor. Muy bien, ahora dice un poste de luz que sobresale 14 metros del suelo, tiene 6 metros de profundidad. ¿Cuál es la longitud total de ese poste? Fíjese, estamos hablando, supongamos que este es un poste. ¿Alguien sabe lo que es un poste? ¿Verdad que sí? Donde están los cables de electricidad, de la luz, bueno, electricidad, luz, obviamente. Está el cable del satelital, está el cable del teléfono, etc. Esos pósters sostienen eso que está allí. Pero me están diciendo, supongamos que esto que está acá, el nivel cero, es la Tierra. ¿Verdad que sí? Sí, supongamos, vamos a dibujarlo. Dice, un poste sobresale 14 metros del suelo. Entonces, supongamos que eso que está ahí es el suelo y tenemos que él sale 14 metros del suelo. ¿Sí? Y luego me dice que tiene 6 metros de profundidad, es decir, que está enterrado en el suelo. 6 metros. Ahora, si este es el punto cero, obviamente acá el 14, porque hasta ahí está el poste, ¿no? 14, y acá supongamos que está el menos 6, ¿ok? Me están diciendo, ¿cuál es la longitud total de este poste? O sea, que mida todo eso. No voy a medir con signo negativo, ¿ok? Voy a medirlo todo. Supongamos que te mandan a ti a medirte, te enterraste en la tierra, en la arena del mar, ¿verdad que sí? Y te mandan a pedir la estatura. Vas a medir lo mismo, ¿ok? ¿Por qué te están solamente pidiendo la estatura? No te están diciendo que reste la parte de abajo, no. Te están diciendo la longitud total. Y obviamente tenemos que tiene 14 metros hacia arriba, más 6 metros hacia abajo. ¿Sí o no? Es lo que te están diciendo. Y eso es en total 20. ¿Cuál es la longitud del poste? ¿Aló? Claro, la longitud es 20. Ya, 20 metros. Ahí queda, chicos. Ese es todo. La idea es ir aprendiendo progresivamente todo lo que estamos viendo, ¿ok? Así que bueno, vamos a pasar a la página 209. ¿Ok? Para ir avanzando en el tema. Página 209. Fíjese que en la página 209, si el profesor quiere, los pone a trabajar solo. Porque es prácticamente lo mismo que hemos venido trabajando, ¿ok? Yo voy a hacer uno de cada uno. Supongamos, voy a hacer el A. Voy a hacer el A de acá. Voy a hacer uno que otro. Y voy a dejar espacios para que usted también trabaje solo, ¿ok? Hay que avanzar, chicos. Hay que trabajar. Hay que hacer lo posible por aprender, ¿ok? Todo esto ya lo hemos hecho. De hecho, el nivel 2, acabamos de hacer uno idéntico. Y por eso a mí siempre me gusta, en vez de, bueno, no sé, no hubiese grabado la clase tal vez, los pongo a ustedes a trabajar solitos, como que fuera un laboratorio, ¿ok? Porque me interesa que ustedes también trabajen, ¿ok? Miren lo que dice. Ordena de menor a mayor los siguientes números enteros. De menor a mayor. Usted va a buscar el entero menor y va a empezar a trabajar, ¿ok? Ahora, si yo quiero encontrar el entero menor en el ejercicio A, ¿cuál será el entero menor, chicos? A ver. ¿Quién me dice, profesor? Yo sé. ¿Cuál es el entero menor de todos esos? Menos 7. Muy bien. Lo escuché entre dientes. Dígalo sin miedo. Menos 7. Y ahora vamos a el que le sigue. ¿Cuál es el que le sigue? Menos 5, ¿verdad que sí? Menos 5. ¿Y sigue? Menos 4. Muy bien. Ahora, el mayor de todos ellos, ¿cuál es? Menos 1. Ok, cuidado. Ahora sí viene el 0, que está en la recta numérica. Y vamos a ir ahora de menor a mayor con los positivos. ¿Cuál es el menor positivo que está ahí? 1. ¿Sigue? Claro que sí. Y finalmente tenemos el mayor de todos, que es el 9. El 9. Miren, ¿qué pasó? Que están ahí como que 0, 0. No. ¿Cómo 0 va a ser mayor que 5? Cuidado. Ahí está, ¿no? 9 es mayor que todos los números que están ahí. Ahora, bueno. Como lo hicieron ustedes solitos, vamos a ver con ayuda de ustedes mismos, ¿cómo queda el B? ¿Cuál es el menor de esa lista de numeritos que está allí? ¿Cuál es el menor? Menos 4. Claro que sí. Luego le sigue. Exactamente. Luego, el menos 1. Y después de este menos 1, observamos. ¿Hay más negativos? No, ¿verdad? Hay 0. Y los números positivos. ¿Cuáles son esos números positivos de menor a mayor? 2. Muy bien. Correcto. El 7. Y el 9. Muy bien. Entonces, también para este, el 9 es mayor que todos ellos. ¿Se da cuenta? Hay que trabajar en orden. Si nosotros lo podemos hacer así, creo que va a ser muy sencillo, ¿ok? Va a ser muy fácil que se saquen una buena, una excelente nota mañana si alguno de estos ejercicios salen, ¿ok? Fíjense. Acá vamos a notar algo diferente. Ubica los siguientes números en la recta numérica. Tengo el 0 acá, fíjense, el 0. Si acá está el 0, entonces acá está el expresado acá en centímetros, ¿ok? Acá está el 0, fíjense. Y a la izquierda, ¿qué se encuentra? El menos 1, ¿sí o no? ¿Dónde va el menos 1 de todas estas casillas? ¿Sí o no va al lado del 0? Menos 1. ¿Dónde va el más 2? ¿Aquí o en el cuadrito? En el cuadrito va el más 2. Y para estos lados contamos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad que sí? Menos 5, menos 6. ¿Se da cuenta cómo lo hizo el profesor? Ahora le pregunto, ¿esta recta es difícil ubicarla? Es muy sencillo, ¿ok? Recuerden que no es complicado. Hay que hacer las cosas bien, chicos. Acá tengo el 0, ¿ok? Fíjense, y me mandan a ubicar el más 1. Más 1 está al lado del 0, ¿verdad? ¿A la izquierda o a la derecha? Más 1 está a la derecha del 0. Luego tengo más 1, más 2, más 3. Y fíjense que tengo 1, 2, 3 números negativos. ¿Qué número negativo va en este cuadrito que estoy señalando? Menos 4. Al ladito de él, obviamente va el menos 5. Y al final, 6, 7, 8, menos 9. ¿Se da cuenta que son ejercicios muy fáciles, pero hay que poner de nuestra parte? Si ponemos de nuestra parte, ya ganamos. Dice, expresa cada situación usando números enteros. Fíjense, en el punto se registró una temperatura de 15 grados bajo cero. ¿Cómo quedaría esto? Bajo cero. Bajo cero. Menos 15, ¿verdad que sí? Menos 15. Porque ahí te está diciendo de 15 grados bajo cero. Chicos, recuerden que yo ya les decía en la recta numérica, si te dicen que acá está el cero, para acá arriba se sube, es positivo, para acá abajo se resta, es negativo. Bajo cero es para acá, para los negativos. Yo les decía, para aquellas personas que viven en Alaska o por allá, bien lejos, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Ellos, cuando hablan de la temperatura, en nivel de congelación, hablan de bajo cero. Les hablaba también a usted, si les decía, que como ustedes están acostumbrados a tener las cuatro estaciones, ya deberían de conocer el término menos 5, menos 2, 10, 20 grados y cualquier situación de temperatura. Ahora acá dice, Girly recaudó 150 soles para ayudar a su parroquia. Si hablamos de que recaudó, estamos hablando de que le quitaron o que aumentó. Aumentó más 150. Profesor, ¿es necesario colocar el más? No es necesario. Lo colocamos solamente para efectos de explicación, ¿ok? La empresa de lácteos perdió este año 25 mil dólares. Menos 25 mil, muy bien. Porque está perdiendo y si perdió, obviamente eso se le va a restar de su banco, chicos. Ahí está, son tres ejercicios bastante, bastante sencillos. Yo espero que usted esté haciendo lo posible por prestar atención, ¿ok? Todo esto es bastante fácil. Yo no quiero que copien porque al final les voy a dar chance para copiar. Yo lo que quiero es que usted haga y participe. Eso le va para Javed, para Flavio y para todas aquellas personas que están copiando. Primero preste atención y aprenda. Luego que usted ya sepa y domine todo, ahí sí puede empezar a copiar cuando quiera. Ok, dígame. Ok, vamos a participar entonces. Acá tengo, escribe con el símbolo mayor, menor o igual, según corresponda. Entonces, yo digo que 15 es mayor que menos 9. ¿Será verdad o falso? 15 es mayor que menos 9. Por supuesto que sí. Porque si yo te digo, te voy a dar 15 soles, tienes 15 soles. Pero si yo te digo que te voy a dar menos 9 soles, me vas a quedar debiendo más bien 9 soles. Porque no te estoy dando nada, ¿verdad? Te estoy dando una deuda. Ahora, ¿qué es mayor? ¿Menos 20 o más 20? Más 20. Muy bien. Y acá, ¿qué es mayor? ¿El 0 o el menos 35? Muy bien, muy bien. Y acá en la D, ¿cuál es mayor? 0 es mayor que 75. Muy bien. Ya lo estamos dominando. Dese cuenta que esta era una página para ustedes, porque ya hemos hecho esto. Esta parte ya se las expliqué toda, 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 toda. Eso quiere decir que usted hubiese podido hacerla solito, ¿ok? Pero bueno, ya estamos acá ayudándolos, ¿ok? El valor absoluto de los siguientes números será igual. Ya viendo las propiedades y todo lo que hemos hecho, esto lo podemos hacer muy directo, ¿no? ¿Cómo queda el valor absoluto de menos 5? Más 5 positivo, ¿verdad, profesor? ¿Y por qué le coloca el más? Solamente para efectos de la explicación de que sepan que es positivo. Pero si no quieren colocarlo, no lo colocan. ¿Cómo queda el 42? 42. ¿Cuarenta y dos? Recuerden que el valor absoluto siempre va a salir positivo, ¿ok? Acá 51 negativo va a ser 51 positivo. Profesor, ¿por qué? Porque sale menos, menos 51. Yo se lo expliqué ayer la propiedad, ¿ok? Y dice menos por menos más 51. Listo, ahí está. Son propiedades que tenemos que recordar siempre, ¿ok? La D sale 7 positivo, menos 8. ¿Cómo sale? 8 positivo también, ¿verdad que sí? Muy bien. Y más 25 sale 25. Todas estas clases ya nosotros las hemos visto y es bastante sencillo que lo estudiemos, ¿ok? No es complicado, solamente hay que querer hacerlo y más nada. Fíjense que acá dice simplifica y calcula el valor de T. Ahora les pregunto, ¿hemos o no hemos hecho esto? Por supuesto que los hemos hecho. Casi hace un momentito lo hemos hecho. Si yo quiero hacer la letra T, ¿verdad? Yo lo primero que tengo que hacer es encontrar el numerador y el denominador, obviamente, después de sacar los valores absolutos. Si tengo el valor absoluto de 10 negativo, ¿sale? Positivo, se coloca el símbolo de la operación, que en este caso es positivo y positivo, ¿ok? Más el valor absoluto de menos 20, ¿qué es? 20, más el operador, que también le dije que era positivo, y acá me dice menos 30 que sale en 30. Muy bien. Finalmente, 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 observamos acá y nos damos cuenta que hay un operador negativo y uno positivo. Hay que estar muy atento de los signos, porque si no se me sale malo. Tengo 15 que sale positivo, menos del operador el valor absoluto de 10, que es 10. 10, más el operador, valor absoluto de 5, 5. Ah, profesor, estos ejercicios son como que muy fáciles, ¿sí? Si usted estudia para su examen, esto va a ser súper sencillo. Muy bien, sumamos entonces. Tengo acá arriba solamente una suma. 30 más 20, 50, más 10. 30, 60. Tengo acá 15 y me quitan 10, 5 más 5. ¿Y cuál será el valor de T? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿70 el valor de T? 30. ¿Será 30? ¿Cuánto es 60 entre 10? Ni siquiera están resolviendo. ¿70? ¿30 me dicen? Es 6, chicos. 60 entre 10 es 6. El valor de T es 6. Profesor, ¿y cómo se puede hacer a simple vista? ¿Cancelas este 0 con este 0? 6 entre 1 es 6. O si no, 60 entre 10 es 6, porque 6 por 10 es 60. Ahora, ¿sí lo vimos? ¿Fácil o difícil? Muy fácil, ¿verdad que sí? Ahora, preste atención al siguiente ejercicio que tenemos acá. Asume el reto. En Asume el reto tenemos lo siguiente. Dice, la siguiente tabla nos muestra la temperatura promedio de Júpiter, Marte, la Tierra y la Luna. En Júpiter hace un frío impresionante, menos 108 grados. En Marte hace 62 grados. En la Tierra, calorcito, más 15 grados. Y en la Luna, menos 23 grados. ¿Cuál es el planeta que tiene mayor promedio de su temperatura? ¿Y cuál de ellos tiene menor temperatura? Ojo, eso hay que responderlo, ¿dónde? Acá abajo, ¿ok? Vamos a ver quién me dice esa respuesta. Espero. Vamos a responder la A. ¿Cuál es la temperatura promedio más alta que le corresponde a los planetas? La A. ¿Quién me dice la A? A ver, se lo explicaba a la clase de ayer. Temperatura baja cuando está bajo cero. Cuando está en cero. Temperatura alta cuando está por encima de cero. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ay, 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 cero. La Tierra, por supuesto que sí. La temperatura promedio más alta le corresponde al planeta Tierra. Chicos, recuerden, se los decía ayer. Si nosotros estamos en la tabla, en la recta numérica y tenemos el cero, para abajo es menos, más frío. Para arriba es más calor. ¿Ok? Se los explicaba ayer. Ay, ay, ay. Acuérdense de lo que el profesor les habla, ¿ok? La temperatura promedio más alta le corresponde al planeta Tierra. Ahí está. Unas personas responden y otras personas dicen con cuidadito, ¿no? Bueno, no quiero decir porque me voy a equivocar. No importa que se equivoque, pero hable, dígalo, porque de repente usted tiene la respuesta. Ok, la B, entonces, sería así. ¿Cuál de ellos tiene menor temperatura? ¿Cuál de ellos es menor su temperatura? La temperatura de Júpiter, porque es casi que con hielo, ¿verdad? Congeladísima, menos 108. Eso es congelado, chicos. Esa es la temperatura muy baja. La temperatura. Júpiter. Listo. Ahí está. Entonces, así, chicos, así es que se va a realizar este tipo de información. Yo espero que estemos entendiendo y atendiendo muy bien la clase, porque es bastante fácil. Solamente hay que trabajar, ¿ok? Así que, bueno, vamos a copiar y luego continuamos con nuestra clase. ¡Gracias! Gracias.